¿Qué es el equilibrio entre los derechos y las responsabilidades que se debe fomentar desde los primeros años de vida, debería ser el punto de partida para que una persona sepa, en este caso una niña, una mujer, cuándo sus derechos han sido vulnerados y cuándo debe poner en conocimiento de la sociedad y de las autoridades competentes cualquier clase de ultraje, cualquier clase de abuso que pudiera presentarse con ella.